Sí, muy buenas tardes, nuevamente los vuelvo a saludar, pero yo quiero entrar en materia enseguida con Tere Gómez acerca de cómo somos los hombres y cómo somos las mujeres. Oye Tere, yo me acuerdo que en una ocasión, tú me platicaste, que las mujeres nos casamos con la expectativa de que cuando me case, lo voy a cambiar. Claro, con amor y que no sé cuánto y verás que yo, y bueno, muchos piensan hasta va a dejar de tomar y de jugar y de no sé cuánto. Y mujer y ego. Y los hombres, a ver, los hombres qué expectativa tienen cuando se casan con uno. Y las expectativas, el hombre piensa que nunca vamos a cambiar. Ah, que vamos a ser iguales. Que vamos a ser iguales, entonces ese es el problema, que nosotros nos casamos con la expectativa de que los vamos a cambiar y ellos con que nunca vamos a cambiar. Ajá. Entonces ellos no cambian, obvio, y nosotros sí cambiamos también. O sea, todo el género humano cambia, ¿no?, cuando queremos hacerlo. Pero a veces ponemos la expectativa en el otro y entonces a mí me llega al consultorio personas que dicen, es que si mi marido cambiara o si mi esposa cambiara. Le digo, no, el que puedes cambiar eres tú, la pobreza que estás aquí. Ajá. Para que después que sigamos en estas charlas y alguna de las personas que, de las personas que tan lindas me hacen el favor de sintonizar este programa. Ah, muchas gracias. Que está Brenda Tapia en los teléfonos, César Paz en la asistencia de producción y Arturo Cervantes en los controles. Y les doy los teléfonos de cabina con Brenda Tapia, treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. A ver, Tere. Perfecto. Sigue con, a ver. No, este, ahorita si quieres damos el domicilio. Sí. Como tú gustes, Tere. Como tú gustes. Bueno, podemos ir dando, este, yo estoy atrás de Costco. Sí. Perdón la. No, 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 no. De, de Galerías. Sí. Muy bien. Sí, del Centro Comercial Galerías. Pero luego ahorita si quieres damos el teléfono y todo, ahí están sus órdenes. Pero primero, si tienes razón, que te escuchen. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo? Ándale. Entonces. ¿Cómo resuelves las, las situaciones? Mira, entonces queremos que el otro cambie. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué mejor tú no haces un cambio para ayudar al otro también a que haya ese cambio, no? Y entonces, en un diario decimos, es que mi pareja no hace esto, es que mi pareja hace el otro y no me gusta. Bueno, entonces hay que preguntarnos cómo ser yo una buena pareja, ¿no? Y no cómo el otro va a ser una buena pareja. Porque a veces estamos que el otro cambie y me dé y me torne y yo no hago nada. Yo no me muevo. Ajá. Y pues, claro que el otro no lo va a hacer de, de iniciativa, ¿no? Porque a veces también, bueno, las mujeres creemos que los hombres traen su bolita mágica, ¿te acuerdas? De cristal. Y nos van a adivinar qué queremos. Ah, eso sí. Como que las mujeres esperamos mucho que nos hay. Es que yo pensaba que iba a ser. Es que ya lo sabe. O sea, ya sabe que me gusta que me lleve al cine o ya sabe que me gusta ir a cenar o ya sabe que me gusta bailar. ¿Y no lo retienen eso? No, claro que no. Se los tienes que estar diciendo continuamente. ¿Me explico? Y si tienes que decirlo diario, oye, me gusta que me mandes flores. Oye, me gusta que me mandes flores. Y entonces llega y te las da, pero luego no agradecemos. Decimos, ah, yo creo que anda con otra. No, yo creo que, ¿qué haría? ¿No? Entonces, el acto de amor de él está en que se acuerde que te gusta que te manden flores. Aunque se lo estés diciendo a diario. ¿Me explico? Porque ese detalle es el que va a marcar. ¿No? Pero luego nosotros, mujeres, que somos complicadas de naturaleza. Sí. Les digo que hablamos en espiral y los hombres son más simples. A ver, di eso, di eso. Los hombres, como te lo decía anteriormente, el sí es sí, el no es no, el nada es nada. Y a nosotros no, todo lo contrario. El sí es no, el no es sí y el nada es todo. No, 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 bueno. Entonces, cuando nos pregunta la pareja, ¿qué tienes? Y nosotros, nada. Pero una carota hasta el piso, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, él le dice nada y para un hombre nada es nada, no va a ser nada, ¿sí? Y entonces, nosotros esperamos que haga todo para que nos contente, para, ¿sí? Para hacer que cambiemos la cara. Y él va a decir nada, pues no, no tiene nada. ¿Lo explico? ¿Y de veras se cree en él que no tenemos nada, Tere? Sí, claro, porque ellos son muy lógicos, son muy... O sea, son simples. Sí. Y entonces, ¿le dices nada? Ah, bueno, pues nada. Entonces, tendrías que platicarlo y decirle lo que te pasa. Pero a ver, ¿el hombre está dispuesto a escuchar a la mujer o no? Sí, la cosa es de que el hombre también es un gran problema, que él cree que nosotros le platicamos nuestras cosas, él no tiene que resolver. Y no, la mujer nada más necesita que la escuchen. No necesitamos más. Ah, muy bien, es cierto. ¿Verdad? La mujer necesita que la escuchen, necesitas hablar y hablar, y somos muy habladoras. Hablamos, acuérdate, 37 mil palabras por día y ellos... Yo creo que como 70 mil, ¿eh? Como 27 mil, no sé cuántas, y ellos hablan 10 mil, ¿no? Ellos 10. Ellos 10 mil y nosotros 27 mil. Ajá. Y entonces, pero ellos las 10 mil, te digo, las hablan en el trabajo. Ajá. Porque es la persona que les va a dar para vivir y eso, la economía, ¿no? Y entonces, no retienen esas palabras que yo les digo, si ellos retuvieran unas 3 mil para platicar con la que le da el cariño, o la que le da esa estabilidad emocional, sería otra cosa. La cosa es que llega con tres palabras dobles, que ya lo decíamos de otra vez. Tengo sueño, estoy enojado... Sí, no, no, pero dilo, dilo, porque ahorita se cuenta que es nuevo. Es nuevo, ¿verdad? Tengo sueño, estoy enojado y tengo hambre. Con eso llegan. Y entonces, ¿cómo te fue? Bien. Y hablaste con este señor. Sí. ¿Y qué te dijo? Nada. ¿Me explico? Entonces, este... ¿Cómo que si te explico si lo vivimos? Ándale, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, así es la comunicación. Entonces, el hombre, por eso te decía al principio, tiene que enseñarse a retener desde esas palabras, para poder llegar con mi compañera y platicarle cómo me fue en el día.